En un ambiente de alegría y de mucho colorido, los caraseños eligieron la noche del domingo a su embajadora de la belleza, la bella Adriambina Natalia López, quien ahora representará a Carazo en el Certamen Nacional Reina Nicaragua 2024. El amor a nuestro municipio, el amor a nuestro departamento, es lo que nos hace ser cada vez mejores y súper emocionada de poder decir que hoy soy carazo ante toda Nicaragua. Poder representar y dejar en alto todas las bellezas que nos caracteriza como caraseños. El certamen destacó por el derroche de cultura y tradición y la participación de 11 bellas jovencitas representantes de los 8 municipios que dieron lo mejor de ellas en todo momento. Un resultado extraordinario donde hemos visto la participación de 11 chavalas de diferentes municipios de este bello departamento que lo han dado todo para conseguir ese sueño de ser reinas Nicaragua, embajadora de amor a Nicaragua. La noche de hoy resultó ganadora Adriambina, ahora a prepararse junto con las otras para el 21 de septiembre en la gran noche final. Se coronó nuestra candidata de Adriambina, la joven más hermosa de Carazo, protagonista de Adriambina. Hoy preparándonos desde mañana mismo para la corona a nivel nacional. Hemos salido ganadores, la señorita Natalia y ahora le toca representar al departamento de Carazo ante toda Nicaragua. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.